¿En qué tiempo creen que podamos pintar la última flor con la que me despido de aquí? ¿Menos de un minuto? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Cuánto? ¿No se oye? ¿Menos de un minuto? ¿Y me van a ayudar a hacer el conteo? ¿Sí o no? ¿Quieren o no? ¿Y si lo hacemos en menos de un minuto, lo rifamos? ¿Sí? ¿Y le pinto a la señorita la carpeta? Ok. Vamos a comenzar a contar. A ver, comenzamos. Más fuerte. Más fuerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.